El clausura 2019 del ascenso Bancomer MX de inicio este viernes. El balón rodará en el circuito de plata en busca de un nuevo campeón. Los potros del Atlante y Cimarrones de Sonora dan el banderazo al certamen. Duelo de equipos que clasificaron a la fiesta grande de la apertura 2018 y desean seguir entre los protagonistas. Mineros hará su presentación ante su público cuando se mira al campeón reinante. El Atlético de San Luis visita Zacatecas con el objetivo firme del bicampeonato. Encuentro de equipos con sed de revancha, TM Fútbol y Venados regresan con renovados bríos luego de un irregular torneo de la apertura y el primer paso será conseguir los tres puntos. En Morelos los cañeros se medirán a Correcaminos. Bajo la tutela de Ricardo Baliño los de Zacatepec buscarán volver a los primeros planos mientras que Correcaminos intentará ser más regular fuera de casa ya que solo sumó cuatro unidades en el semestre anterior. Dos equipos con la misma misión regresar a fase final. Los potros del Aguaem se miden a Cafetaleros en Tapachula donde los de Chiapas estrenan a entrenador en la figura de Luis Soto. El finalista Dorados vuelve a la actividad cuando se mide al sotanero del último semestre Los Toros de Celaya. El gran pece quedó a nada de conseguir el título y ahora en el clausura espera seguir en los primeros planos. El cierre de la jornada será el domingo. Alex Diego recibe su oportunidad en el banquillo de Alebrijes y su debut será ante Gabriel Caballero y los grados de Juárez que luego del superliderato en la apertura de 2018 ahora apuntan directo al campeonato.